Muy buena noticia sin duda y bueno, y ahora cambiamos de tema y vamos a hablar del evento Fiesta Bonita Springs, la tercera edición que se llevó a cabo el fin de semana y fue todo un éxito. Le contamos todos los detalles en el siguiente informe. El fin de semana se llevó a cabo el evento más importante y esperado por la comunidad en nuestra región. Fiesta Bonita Springs, donde el equipo de The Latinos, Univisión, Azteca TV y junto con la Radio 97.7 dieron la bienvenida y compartieron con todo el público asistente que pudo disfrutar de un día espectacular al aire libre en Riverside Park. Con comida deliciosa, juegos para los niños, premios y mucho más. La verdad me encanta estar aquí en este sitio donde todos los latinos se reúnen así. La verdad es una súper chévere, o sea, me siento muy bien así en familia, sabes, viendo tantos latinos unirse aquí. La verdad, muy chévere, me gusta mucho ese evento y la primera vez y la mejor impresión me llevo, la verdad. Muy bien, me gusta mucho. Muy bien, muy bien, alegre aquí, compartiendo con la familia. Me gusta aquí con mis niños, miren. Todo bien, bien aquí. ¿Cuál es la primera vez que viene? La segunda vez, venimos el año pasado y nos gustó mucho y venimos otra vez. ¿Qué tal está la comida? Bien, es rica. ¿Te gusta el festival? Sí, todo bien. Está bofando bien acá. Como ya es habitual, un desfile de artistas se subieron a la tarima, animaron, cantaron y le dieron el toque de energía que hizo que el público pasara un día inolvidable. Una pequeña, gran artista, Alison Chento, fue la encargada de abrir el evento, además de cantar el himno nacional. El alcalde de la ciudad, Peter Simons, inauguró oficialmente la velada. Solo quiero agradecer a tantas personas por nuestro tercer evento anual aquí. Los amigos del rancho, Diana Landa, Acento y Carolina Laó fueron algunos de los que amenizaron y pusieron a bailar al público hasta las 10 de la noche. Es importante destacar el apoyo de todos los patrocinadores para que este evento fuera todo un éxito. Sin duda, cada año que pasa, Fiesta Bonita Springs crece y se va posicionando como uno de los eventos más queridos de los latinos en el suroeste de Florida. Infaltable que además los niños participen, junto a nosotros se subieron a la tarima, bailaron, la pasamos muy bien, Juan Carlos, eso no se puede negar. Los niños realmente pasaron una excelente velada, así que el año que viene los esperamos con la cuarta edición. Gracias a todos y ahora vamos a hablar de otro evento que se...